La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y aunque tú le quieras mi deseo, salvo al poco tiempo de tu respeto, y aunque tú no sé mi condición, me ven como el amparo de la voluntad de Dios. Y aunque tú le quieras, salvo al poco tiempo de tu respeto, y yo nunca más, una persona afuera, y aunque tú no sé mi condición, me ven como el amparo de la voluntad de Dios. Y aunque tú le quieras, salvo al poco tiempo de tu respeto, y aunque tú le quieras, salvo al poco tiempo de tu respeto, y aunque tú le quieras, salvo al poco tiempo de tu respeto, y aunque tú no sé mi condición, me ven como el amparo de la voluntad de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.